Por eso yo hoy lo que quiero decir es que, pase lo que pase el 10 de noviembre, la prueba del algodón está en Navarra. Por mucho que Pedro Sánchez intente revestirse de una moderación, se da de bruces con la realidad en Navarra. Por mucho que Pedro Sánchez intente ahora envolverse en la bandera o amenazar a los independentistas en Cataluña con el 155 o renegar del apoyo explícito que le dio Arnaldo Tegui, porque al final, la hora de la verdad es Navarra. Y yo quiero dejar muy claro, antes de que se atreven las elecciones y antes de saber los resultados, que cualquier acuerdo que se tenga que hacer, si gana el Partido Popular, apelaremos a ese acuerdo, a otras fuerzas constitucionalistas, pasa por Navarra. Porque creo que no es admisible que en un gobierno autonómico manden los de Bildu. No es admisible que en un gobierno autonómico quien ponga los requisitos de gobernabilidad sean los que no reniegan de la violencia.